la verga hey wey como se dice puerta en ingles door y el que la vende vende door y el que la compra y el que la monta no vete si sabe loco usted trae droga en esa maleta joven usted trae droga yo acabo de ver toda la droga que trae yo no traigo ah bueno bueno le creo ya iba a llamar a los agentes no se que día es de la cuarentena pero ya estamos ayudando a gente de la calle ay wey es mi hermano tengo 57 años y me siento como de a 20 yo tengo 90 años y me siento y ya no me puedo levantar descubren que el mosquito realmente pica con el pene no mames me violo hey ocupo hablar contigo de algo que vi en tu celular ah si ahi voy deja termino de regar nomas vaya tarde a que los te vas a meter ah si ahorita deja nomas termino de regar aquí la planta esta me puedes traer un suéter y una cobija por favor es que tengo frio papá lleva dos días regando ya me lo acabo deja nomas ya casi acabo y esas maletas que? y esas maletas mami cuántos son 100 chorizos más 2 chorizos como? cuántos son 100 chorizos más 2 chorizos 102 chorizos 2 chorizos más 2 chorizos más 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Tengo qué? ¡Nalgas de víbora! ¿Nalgas de víbora? ¿A dónde se sienten? ¿Si las víboras no tienes nalgas? Tampoco, ¿tú? ¿Qué tonta eres? Oye, ey, 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 ¿por qué le estás pegando? No hombre, es que lambió mi comida Lambió no, lamió ¡Oh, también, amigo! ¡Oye, si lo mato!